La red social conocida como Facebook ha sido y sigue siendo la más utilizada por los nicaragüenses, pero en los últimos dos años se ha producido un crecimiento sustancial de Twitter, esa plataforma mundial que transmite de forma instantánea mensajes de hasta 140 caracteres, así como enlaces de noticias, videos y fotografías. ¿Cuál es la diferencia entre Facebook y Twitter para los nicas? ¿Y quiénes son sus principales usuarios? Ismael López conversó con jóvenes, con ciudadanos y con expertos de empresas de telecomunicaciones y medios de comunicación y nos cuenta una parte de la historia de nuestro mundo digital. Un millón de nicaragüenses tienen acceso a Internet y la mitad de ellos favorecen el entretenimiento y las redes sociales. La empresa Listo Marketing, que dirige Manuel Díaz, compiló en este documento la última información sobre Nicaragua y el ciberespacio. Está ligado intrínsecamente con la penetración que tiene Internet en Nicaragua. Mientras Nicaragua no sea aquella gran base de datos de usuarios de Internet, difícilmente vamos a tener tanta importancia como podrá tener la televisión o la radio en las redes sociales e Internet. Pero sí, de hecho, se ha convertido en una estadística no oficial que la cantidad de usuarios que están inscritos en Facebook relacionados con Nicaragua es la cantidad de usuarios de Internet en general en Nicaragua, pues que llegamos este año a un millón. Un millón de usuarios de Facebook están relacionados con Nicaragua. Hace un año eran 800 mil. A pesar del crecimiento, el país sigue siendo el que menos usuarios tiene, en comparación a sus vecinos centroamericanos. En Facebook, las páginas más populares corresponden a empresas privadas. Claro tiene 262 mil, Movistar 255 mil y Esquimo 190 mil. Nosotros tenemos dos objetivos con las redes sociales. El primero es generar campañas de tipo viral. En la medida que tú vas teniendo más seguidores, más gente que te da like en tus páginas, te permite comunicar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque en las redes sociales puedes llegar a un segmento de una manera mucho más precisa. Lo importante de acá es la precisión con la que tú puedes transmitir un mensaje. Y el segundo efecto que nosotros buscamos es un efecto de establecer un diálogo con el cliente. Esto es mucho más efectivo que estar realizando investigaciones de mercado, que sí pueden ser muy costosas. Tú puedes saber de primera mano cómo te afecta una promoción al instante de lanzarlo. Tú en el momento, en caliente, puedes saber lo que un cliente piensa. Si tú puedes saber lo que un cliente piensa rápido y tú sabes manejarlo, tú puedes reaccionar y puedes servirlo de una mejor manera. Y cuando tú reaccionas y lo sirves de una mejor manera, el cliente reacciona mejor. Y ese mismo cliente genera un sentimiento positivo hacia los demás clientes. La competencia de las telefónicas también se refleja en las redes sociales. Nosotros en Movistar ya desde hace un tiempo, como empresa de telecomunicaciones, innovación y tecnología, tenemos ya algunos años de estar trabajando en pro de la incorporación de las redes sociales y de los medios online en nuestra oferta comercial, en nuestros servicios y en nuestra atención al cliente. Generamos contenido para las redes sociales y es relevante el contenido que nosotros expresamos en las redes y es por eso que comenzamos a crecer mucho con seguidores. Movistar, el único competidor de Claro en telefonía celular, engancha a su público con noticias de su interés. Como empresa de tecnología, hablamos mucho sobre tecnología, pero además de cosas de interés, por estar también conectando a toda Nicaragua con nuestro servicio, los conectamos también con la información cultural, con eventos que están pasando en Nicaragua y en el mundo. La estrategia es que les resolvemos. Aunque acerca de las redes sociales, por ejemplo en Facebook, el mayor porcentaje de la población está entre 18 a 30. No necesariamente ponemos cosas juveniles, tan juveniles, pero sí que a los jóvenes les interesa. Facebook se mantiene como la red social más preferida por los nicaragüenses. Twitter es un más cercano perseguidor. Twitter y Facebook, porque ambas se complementan entre las cosas para las que las utilizo, que son entre noticias y amistades. Y entonces, por lo general, cuando los noticieros están dando una noticia, el primer lugar en donde los ponen son en estas redes sociales. Permanezco conectada todo el día, las 24 horas, mientras no estoy durmiendo, estoy pendiente ahí de las redes. Facebook nada más. Tengo Twitter, pero no lo ocupo mucho. Tienes contacto con gente que tal vez no ves, o amigos de la promoción que ya no ves, que viven fuera del país. Entonces, me sirve como para comunicarme. Twitter es como para los famosos, no sé, para estar siguiendo los famosos, para mí. No sé, nunca le había dado ningún sentido a eso. Facebook es suficiente, chateando, no sé, hablando con brothers, comentando en fotos, subiendo fotos. Es muy interactivo, me cuadra. Yo paso siempre conectado a Facebook porque está en el celular. Cualquier mensaje que me carga en Facebook, yo inmediatamente el contesto. Siempre estoy conectado a Facebook, que es una red completa. Estos jóvenes son privilegiados. Según el estudio de Díaz, solo el 50% de los usuarios de Internet tienen acceso todos los días, con un promedio de dos horas y media cada 24 horas. La prensa tiene más de 56 mil seguidores en Twitter. Néstor Arce es el responsable de redes sociales. Cada periodista cuenta con un teléfono inteligente y una cuenta en Twitter. Entonces, lo que ellos hacen es poner breves textos de 140 caracteres que te permite el microblogging y al final hace una mención directa a la cuenta principal, que es Arroba la Prensa. Recientemente, nuestra principal estrategia en las redes sociales es la inmediatez. Toda noticia que se va generando o toda noticia que los periodistas están dándole cobertura se comparte inmediatamente a través de las redes sociales. El 13% de los lectores de la página web de la prensa llegan vía redes sociales. Las cuentas principales de la prensa en Facebook y en Twitter tienen un crecimiento diario de 100, 120 seguidores. Al mes podemos andar entre los 1.200, 1.150. El usuario en Facebook se queda más dentro de la página, comenta, interactúa con otros usuarios. Entonces, crean como una especie de debate, un foro de debate dentro de las publicaciones en Facebook. En Twitter es un poco más efímero, le das retweet a la noticia o la comentas haciendo un retweet manual y ya. Las empresas también caracterizan a sus seguidores. Sí, hay una diferencia. En Facebook es más masivo. Se usa también solo para el consumo de información. Se puede ver como que el Facebook fuera una revista y ves de lo que le estamos hablando para ver los temas de interés. Y también para lo de atención al cliente e informarse sobre las promociones. Twitter es un poco más selecto. La gente que está usando Twitter son los que se van, los pioneros en el uso de tecnologías y de redes sociales. La gente que está ahí son más líderes de opinión, suelen ser los que adoptan primero nuevas tecnologías y que experimentan. Y son también más exigentes, más exigentes en cuanto a la información que les demos, a las temáticas de las que hablemos y a la respuesta que se les pueda dar. El universo de usuarios de internet en Nicaragua es más o menos homogéneo. Pues son gente que clase media, alta, que tiene las posibilidades de pagar los 30 dólares que vale una conexión a internet. Pero en términos informales o no oficiales, sí te puedo decir que la gente de Twitter es gente más involucrada con la tecnología. No necesariamente lo ve como donde reviso el correo y donde tengo oportunidad de darme cuenta de las fotos de mi sobrino. En Twitter las cuentas más seguidas después de la prensa son las de Movistar, Claro y Bacanal Nica, un sitio web dedicado al entretenimiento. Personalidades de la cultura como Sergio Ramírez y Yoconda Belli utilizan las redes sociales para divulgar contenido. Inevitablemente los políticos también ya están llegando. Es una tendencia mundial que apenas inicia en Nicaragua. Vamos a una pausa y seguiremos conversando sobre el mismo tema con Leonor Zúñiga y Manuel Díaz, autores de los dos más recientes estudios sobre el mundo de internet en Nicaragua y con Rodrigo Rodríguez de Crea Comunicaciones. ¡Gracias!